Sí amigos, apoyaron bastante el video anterior de esta saga, así que sus deseos son órdenes y para continuar nuestra semana de Halloween enfocada en los zombies de COD, hoy les traigo el peor mapa zombie de cada Call of Duty. Sí amigos, todos sabemos que siempre hay mapas malos en los Call of Duty, demasiado malos y lamentablemente zombies no es la excepción, así que bueno, estoy seguro de que esto levantará ampolla, pero como es Halloween pues no se me ocurre una mejor fecha para ser funado, así que ya saben, si quieren más videos del estilo solo tienen que reventar este video con apoyo amigos. Y antes de empezar quiero mandarle unos saludos especiales a Zain Davor, también a LuisM07, a DiestereoX, a Antonio Alvarado, a Vega Adriel, Luis Fernando Freites Pérez, Daniel Hernández, P, Octavio Mora, José Espejo, Juan Carlos Dones Riva y Misael Intriago. Todos amantes de las motosierras que me pidieron saludo en el video anterior, encontraron el easter egg en el video pasado y pidieron su saludo, y ya sin más, comencemos. Y para empezar mis camaradas, lo siento, sé que me van a funar, sé que me van a odiar, sí lo sé, pero estoy curtido en esto, y Nagderun Totten tiene que ser reconocido como el peor mapa de World at War. No lo digo porque el mapa sea malo ni nada por el estilo, pero es que a ver, en primera, es un escenario reciclado de las misiones de la campaña, o sea, no es imaginativo. Pero además, el mapa es muy limitado, no hay nada por hacer además de conseguir la Raygun y subir rondas, nada más. Pero para mí hay que ponderar algunas cosas, por ejemplo, es el pionero, es el precursor, así que sin él no hubiéramos tenido nada de zombies, y además, no sé si soy el único, pero este es de los únicos mapas que me hacen sentir verdadero terror de los zombies, miedo al jugar Call of Duty Zombies, algo que es una sensación que se agradece de vez en cuando. Este mapa es algo raro, pero si lo vemos en comparación con los demás, no da la talla, aunque hay que ponderar que es bueno en realidad. Para Black Ops 1 elegí Shinonuma, creo que no hay mayor queja en esto, es verdad que fue el mapa que introdujo las rondas especiales, como la de los perros del infierno, además nos trajo la Wonder Waffe, un arma especial que está bastante bien, pero la verdad es que siento que el mapa es aburrido, la verdad te lo siento demasiado lineal, la paleta de colores no me atrapa, el ambiente otra vez reciclado de la campaña, y si bien no tengo muchas cosas negativas por decir, en primera, en comparación con los demás, pues no hay comparación directamente, pero además, en serio que me parece aburrido Shinonuma. Esto sí, todos se lo esperaban, aquí creo que no hay nadie que discuta, Transit es el peor mapa de Call of Duty Black Ops 2. Eso sí, ojo, hace un tiempo yo pensaba que era el peor mapa de la historia de Call of Duty, pero vino Vanguard, y de verdad, la vida me enseñó que Transit le pega tres vueltas a todos los mapas de Vanguard, eso tenganlo claro. Y, a ver, el caso de Transit es muy complicado, es un mapa muy complicado, te puedes divertir, en serio, yo me he divertido mucho en Transit, es un mapa muy divertido, probablemente de los mapas más divertidos que hay en todo Call of Duty Zombies, pero eso no quiere decir que sea bueno para nada, en absoluto. Eso de que todo esté separado por largos caminos, esa asquerosa neblina, una Wonder Reapon de mierda que es difícil de armar y además se rompe, los castrosos estos que te atacan cada que te metes en la neblina, por Dios. Como dije, tiene puntos buenos, incluso tiene un boss, o sea, un boss que es mitiquísimo, tiene un easter egg medianamente divertido, y creo que todos concordamos en que el pueblo es un segmento jugable genial, mejor que todo Vanguard junto, pero, a ver, lava, boss, la mierda de la jet gun, o sea, todo se junta amigos, y nos da este mapa que es, seámonos sinceros, bastante amarillo. Vamos con Extinction, un juego en el que me fue difícil encontrar un mapa especialmente malo, lo siento muy parejos, veo al juego consistente en ese tema, pero, por quedarme con algo, me quedaré con Point of Contact. Me parece que, de todos los mapas, es el más reducido, igual que con Nagnarum Totem, claramente tenía el peso de ser el primer mapa, recién nos familiarizábamos con los críptidos, con las mecánicas, con el nuevo universo, y si bien lo hizo muy bien, viendo los demás mapas, quizás este pudo haber dado más. Una mejor boss fight, una mayor variedad de armas y de objetivos por cumplir, ni la Venomex ni el Disruptor fueron introducidos aquí, el mapa no tenía Wonder Weapon, no tenía demasiados easter eggs, la historia apenas comenzaba, así que no teníamos prácticamente lore, que es de lo más importante que tiene este modo para ofrecer, así que pues, lo lamento amigos, pero sí, tengo que quedarme con Point of Contact. En Advanced Warfare ExoZombies elegí el mapa de Infection, y perdón ExoZombies, perdón Advanced Warfare, perdón a todos, pero Infection es probablemente, y si exceptuamos los mapas de Vanguard, el peor mapa zombie que he jugado en mi vida, y créanme que no me falta ninguno por probar, incluso he probado muchísimos mapas creados por los fans, entonces, soy consciente de que existen mapas malísimos, como Transit, o como The Ries, o los de Black Ops 4, que son casi todos una porquería inmunda, o Vanguard, pero Infection, amigos, mejor conocido como el Burger Town, o mejor conocido, el mapa que rompe la continuidad del espacio-tiempo de la saga Call of Duty, por Dios, este mapa tiene que ser de lo peor, amigos, de por Dios, hemos tenido mapas zombies en la luna, en toda una pequeña ciudad, amigos, nos hemos ido a castillos medievales, nos hemos ido a todos los lugares posibles, y nos meten en una versión pirata del Burger King, o sea, con qué cara, además, el diseño es horroroso, el mapa es claustropóbico, y las pocas zonas abiertas en las que querríamos estar hay gas tóxico, el mapa nos limita a un huevo, nos cercena a la libertad como jugadores, además, el arma especial no es nada especial, la verdad, el easter egg, pues, ahí está, y sin duda, es un mapa muy olvidable. Black Ops 3, claramente no todo podía ser tan bueno, Setsubo Unoshima es mi elegido, y la cosa con este mapa es lo que le pasa a otros mapas como Nagt o Shinonuma, ya que Setsubo Unoshima, pues, está rodeado por, exceptuando Revelations, los mejores mapas de la saga, por favor, si tienes al lado a Goroth Crowe y a The Rise and Rage, claramente te vas a ver muy mal, muy mal, y esto le pasa a Setsubo Unoshima, que, sí, tiene personalidad, tiene una paleta de color interesante, es un poquito más estrafalario, tiene más cosas por hacer, es menos tedioso que Shinonuma, claramente no ahí se compara, pero, a ver, amigos, es un mapa que muestra cosas nuevas, tuvo cosas buenas, claramente, tuvo un buen easter egg, pero no es de lo mejor que hizo Treyarch, puedes notar falta de inspiración a la hora de hacer este mapa, aunque hemos de decir que fue un mapa necesario para la historia y para el avance de zombies en general. Los zombies más XD de la saga, Infinite Warfare, y aquí, pese a mi gran amor por las motosierras, me quedaré con Raving the Red Hoods, lamento ponerlo aquí porque, por favor, solo con mirarlo ya te puedes enamorar de la gran paleta de colores, es como esos viajes astrales de Far Cry 3, o las asombrosas Wonder Weapons como la sierra, por Dios, la sierra, o las grandes boss fights que se tienen contra los slayers, tiene cosas muy buenas, demasiado buenas, pero en primera, diferente de Zombies in Spaceland, es un mapa terriblemente fácil, no se siente como un reto, es un mapa muy facilongo, lo cual siempre es negativo, el mapa en serio me gusta, pero, a ver, estamos hablando de lo peor de Call of Duty, y creo que en este juego, de lo peor que tenía para ofrecernos, Infinite Warfare, es Red in the Red Hoods, pero, 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 antes de pasar con el siguiente, ojo, comenten, viajes astrales de Far Cry 3, si quieren que los salude en el próximo video, yo lo dejo ahí. Vamos ahora con los zombies más aterradores de la saga, World War 2, aquí elegí The Darkest Shore, un mapa que es sencillamente decepcionante, viéndolo en retrospectiva, en términos de ambientación, es bueno, en serio, esta parte la hace muy bien, este parte de este juego la tiene cubierta al máximo, pero, a ver, para empezar, no tiene una buena Wonder Weapon, hay enemigos que están desbalanceados, mucho, están estos enemigos que, que es como si los hubieran hecho para asustarte, nomás porque se esconden en la niebla, corren, te persiguen, es una sensación horrible, pero no es el miedo chévere que también, sino, es que, por Dios, o sea, sé que mencioné lo de la dificultad antes, pero, nos tenemos que trazar una línea bien clara, entre una dificultad razonable, y algo que esté roto, desbalanceado, y directamente hecho para enojar al jugador, y estos bichejos, me parecen a mí, que están hechos específicamente para enfadar al jugador, a ver, es un mapa regular, no tienes demasiadas cosas, ni negativas, ni positivas, pero créanme que ese detallito que les comenté, te puede arruinar la experiencia. Hora de Black Ops 4, aquí me quedaré con el Contandertone, otro mapa hermoso, con una gran paleta de colores, y sí, me da pena ponerlo aquí, pero no tanto como Raving the Red Hoods, la cosa es que el diseño a nivel jugable de este mapa tiene muchos fallos, hay cosas en la estructura del mismo como tal, que no se entiende por qué fueron así, si de por sí Call of the Dead ya era malo, este mapa lo supera ahí por goleada, según entiendo, este mapa no fue del todo hecho por Treyarch, sino que fue hecho por una de las múltiples sucursales de Activision, así que, pues se puede entender, pero a ver, a ver, este mapa es bueno en el sentido en el que no te quedas prácticamente sin cosas por hacer, en ningún momento hay un montón de sitios a donde ir, misiones por cumplir, hay de todo, pero creo que esta en general es mi queja con los zombies de Black Ops 4, y es que sí, el mapa parece un parque de atracciones, hay un montón de sitios por hacer, lugares a donde ir, easter eggs por completar, armas que conseguir, todo bien, pero los zombies, lo que son los zombies, me parece de lo más flojito. Llegamos a la nueva era, Black Ops Cold War, aquí escogí Firebase Z, y de estos zombies quiero hablar más a profundidad en una retrospectiva de Cold War, pero para no alargarnos, Firebase Z me parece el eslabón más débil de la gran cadena que nos ofreció Black Ops Cold War, es verdad que los visuales del mapa son espectaculares, tiene una buena Wonder Weapon, una voz fight entretenida, sí, pero en realidad no tiene nada que lo haga destacar de entre el resto, me parece extremadamente genérico, incluso la ambientación, los objetivos, pues, sí, es divertido hacer rondas y conseguir el easter egg, pero es que tampoco hay nada muy especial, incluso la batalla es meh, la batalla es un meh completo, tampoco hay nada que moleste mucho, pero la verdad es que el mapa tampoco hace nada brillante que podamos destacar. Y para terminar, ¿qué mejor que Vanguard? Dare and Fang tiene que ser lo peor que hemos visto en toda la historia de los zombies de Call of Duty, de lejos además, sé lo que dije de Infection en Advance Warburg, soy consciente de ello, pero nada compite con Vanguard, tenemos entre mamos un mapa, que para empezar, no tiene easter egg, no tiene easter egg secundario, a Terry Jack le tomó dos meses meter la Ray Gun, es uno de esos mapas de mierda, basado en completar objetivos, y así no nos deja hacer rondas, que podría ser la única cosa entretenida del mapa, porque todas las áreas son reciclados del multijugador, lo cual podría ser un concepto más interesante, pero es que en Cold War ya tuvimos este modo de juego, que además no se compara con el modo Outbreak, o sea, todo lo malo que se podía hacer en un mapa zombie, se hizo mal aquí, es un ridículo histórico por parte de Treyarch, es claramente una pérdida de tiempo, es obviamente un insulto total al televidente, y claramente, y como no, es un insulto total al progaming, y bueno chicos, esa fue mi selección, no marica, yo que estoy haciendo, y bueno chicos, esa fue mi selección del peor mapa zombie, en cada Call of Duty, incluyendo Extinction, incluyendo Exo Zombies, todos los modos de juego amigos, espero que lo hayan disfrutado mucho, espero que les haya sacado, o al menos una risita, sé que alguna que otra selección, pudo ser polémica, pero dije todo lo que tenía que decir, les di algunos indicios, de lo que pienso sobre uno que otro mapa, de los que quiero hablar después, como por ejemplo, Transit, o como por ejemplo, los zombies de Cold War, y la verdad es que me encantó hacer este video, no sé por qué, pero fue muy divertido, pero ahora quiero que ustedes, me dejen en los comentarios, su selección de los peores mapas, de cada Call of Duty, los peores mapas zombies en general, el peor mapa que hayan probado nunca, todo eso amigos, los leo siempre, y recuerden, la semana no ha acabado, todavía tenemos un ranking de armas por terminar, pero bueno, ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida, ayuda mucho a que el canal siga creciendo, y ya sin más que decir, muchas gracias por verme, y nos vemos la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!